9-8, el marcador para famosos, por los rojos, preparada y en el columpio, Melisa Peláez, la asiste José, por los azules, lista para ser la lanzadora del equipo, Viviana García, la asiste Rey, atletas listos en 3, 2, 1, con potencia las impulsan los atletas, Melisa acierta, Viviana acierta, ambas tienen ya una adentro, Melisa va a la delantera, ya está llegando al punto de lanzamiento, acierta, tiene 2 adentro, Viviana lanza, ubica la segunda, Melisa en posición, lanza y acierta, tiene 3, Viviana llega, se prepara, tiene 3, esto lo definirá la velocidad, se viene acercando a Melisa, si acierta gana esta ronda, falla el tiro, Viviana en posición, falla el tiro, de vuelta Melisa para una nueva oportunidad, si lanza y acierta gana esta ronda, y así es, Melisa gana esta ronda para los famosos, quienes son los victoriosos de este juego por fortaleza, no tendrán que mudarse de la casa, y los contendientes se quedan en el campamento. Colombia. ¡Gracias, papá! ¡Llávate, dale! ¡Llávate, dale! ¡Llávate, dale! ¡Llávate, dale! ¡Sí, lanza y así empañar esta ronda! ¡Y así es! ¡Llávate, dale! 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 ¡Se esperó un poquito y ya! ¡Uy, pero! ¡Estuvo muy reñida! ¡Se le quedó un poquito de fuera! ¡Uno, uno! ¡Estaba un poquito de fuera! ¡Ahí, ya era la tranquilidad! ¡Te podías demorar dos segundos más! ¡Y saquen! ¡Atletas! Es 18 el marcador final de este juego por fortaleza que determina cuál de los equipos tendrá el descanso de la casa. Y manteniéndola consigo un ciclo más. Esta vez la victoria y la casa es de los famosos. El contendiente es un ciclo más en el campamento y definitivamente no por un mal juego. Llegaron muy lejos en el marcador, estuvieron a punto de ganar la última ronda. De hecho, fue un lanzamiento el que lo definió todo. Viviana, tú lo viviste, tú fuiste la seleccionada femenina para esa ronda. ¿Realmente la diferencia la marcó uno o dos segundos? No, nada. Uno podría decir que fallé un tiro, porque esa fue la diferencia, fallé un tiro. Melisa también falló uno. Era la que más rápido lo hiciera, porque las dos estábamos muy claras. No te puedo decir que desespero porque no lo fue. La verdad, yo tiré con toda la confianza y no entro. Pero el cuarto sí, no sé la verdad qué te puedo decir allí. No sé, no sé. Estoy más aburrida que mi correo recién cogido. Gracias, Viviana. Atletas, fin del juego por Fortaleza. Está muy claro qué equipo podrá quedarse en la casa un ciclo más y disfrutar de la comodidad. Son los famosos que pueden, de hecho, retirarse a celebrar su victoria. Contendientes pueden retirarse al campamento. Y con todos, como siempre, nos vemos en la próxima competencia. ¡Vamos, Rojo! Volvimos a perder y por muy poco. No sé, no sé qué está pasando. Hoy el trabajo en equipo se vio. O sea, el que jalaba súper bien. Pero estamos fallando en cosas muy, muy simples. El trabajo de equipo pasó la prueba, por decirlo así. Creo que hubo muy buena comunicación. Fallamos fue en la puntería. No me voy a cansar de decirlo. Nosotros somos mucho mejores que ellos. Mucho mejores que ellos. Pero siempre estamos esperando a que nos lleven dos o tres puntos por delante para darnos cuenta de eso. Y eso no puede seguir pasando, muchachos. No puede seguir pasando. Todos tenemos que comprometernos con un punto mínimo y hacemos ocho puntos. Cada uno que haga un punto y hacemos ocho. Ahí está. Si se hace un punto, un punto por uno. Marca la diferencia. Miren con el de comunicación. Marca la diferencia un punto también. Y esto no es bueno para ninguno de nosotros. Independientemente si uno duerme mal, bueno, uno sí duerme mal, no come, en fin. Pero mentalmente también te empieza a golpear. Esperemos que tengamos nuestro desquite pronto porque tantas derrotas consecutivas empiezan a afectar un poco al grupo mentalmente. Y esto no es bueno para ninguno de nosotros. Y esto no es bueno para ninguno de nosotros. Y esto no es bueno para ninguno de nosotros. Y esto no es bueno para ninguno de nosotros.